A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, te perseguirá mi canto, pues yo no te olvidaré. Carla Lucía Díaz es una joven lerdense de 26 años que utiliza su talento, su voz, para deleitar a quienes la visitan en la plaza principal en la ciudad los fines de semana. Uno de sus más grandes sueños es alcanzar la fama y apoyar a su familia. A pesar de tener una discapacidad visual, la joven, quien vive en un humilde hogar ubicado en la colonia Carmen Carreón, marcado con el número 196, quien en compañía de su grabadora es su instrumento para interpretar canciones de música regional mexicana. Quiero sentirme útil. Le digo a mi mamá que pues yo, pues, yo no quiero ser, yo este, pues yo quiero trabajar. Mi papá también trabaja, pero pues él este trabaja para comprar el mandado. Ay, como ven, está el mandado ahí. Y pues la verdad, pues yo le digo a mi mamá, yo quiero sentirme útil para ayudarte y comprarte tu lavadora. Esta casita es de nosotros, pero lo que sí yo quiero es, o sea, pagar, o sea, el pedrial. Le digo a mi mamá que yo primeramente Dios y si yo soy famosa. De manera optimista comenta que le gusta ser útil y apoyar a su madre, con lo que le revitúa el cantar en los espacios públicos. Yo nada más no veo. No camino porque soy algo flojita, o sea, soy algo flojita. Pero, este, yo nada más no veo. Pero, como dicen por ahí, la capacidad, la discapacidad está en la mente. Y como me dice mi mamá, tú no eres ni más ni menos que nadie. Tú eres igual que todos. Dos veces a la semana, Carla acude a clases de canto, con el propósito de educar su voz. Voy a clases de canto. Este, con el director, Raúl Marmolejo. Estoy con él, estoy en la Casa de la Cultura. Como yo decía ayer, el don me lo da Dios. El talento se trae de familia. Detalla que, ante el problema, ha solicitado el apoyo de la Dirección de Capacidades Diferentes en el municipio, con el transporte, de la cual, hasta el momento, sigue esperando alguna respuesta. Soy del marescuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita, que arranca el viento. Ahora, solo espera que alguien pueda conocer el talento que tiene para poder lograr su sueño, cantar. Un saludo especialmente para Ángel Carrillo y Marcela Moreno, que son muy buenas personas, aunque no los conozca, pero yo sé que tienen un buen corazón sote. Con imágenes de Guillermo Samperio, Telediario, Rolando Guevara. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Y ahora pues...